Para la construcción de los dedos lo que vamos a hacer es ir a nuestra cadena de deformadores y vamos a duplicar este hueso. Recuerden que debemos hacerlo por el modo edit, le damos shift D y vamos a empezar a construir los dedos. Aquí debemos entrar al modo pose y esto es normal que suceda. ¿Por qué? Porque al duplicarlo tiene toda la serie de constraints que tenía este hueso del cual duplicamos. Simplemente es borrar y ya. ¿Por qué duplicamos si no creamos un nuevo hueso? Que también sería válido. Para evitar el cambiar aquí digamos que estas características de las rotaciones. ¿Listo? Y de pronto también las orientaciones nos pueden llegar a servir aquí. Aquí este es un trabajo más a ojo, por decirlo de alguna manera. Debemos empezar a mover cada uno de estos huesos más o menos a donde deberían estar posicionados. Teniendo en cuenta también los loops de modelado pues a veces llega a ser un poquito complicado. Así que tomaré mi tiempo ubicando cada uno de estos huesos. También ¿por qué no? Podemos tratar de utilizar la técnica que habíamos usado para posicionar los brazos. De pronto nos pueda llegar a servir un poco. Tomar de referencia a estos vértices. Pero sí que voy a tener que estar moviendo mucho y de eso hasta que logre la posición más o menos adecuada. Entonces aquí. Entonces esta nos puede servir un poco. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí me estoy orientando por los loops de cada una de las falanges. Recuerdan que cada división, cada parte que se flexiona debe tener tres loops. Bueno, aquí esta geometría me ayuda a ubicar cada una de las falanges. Sabemos que aquí digamos que estaría el nudillo en esta zona. Aquí iría la primera falange, la segunda y pues ya la punta del dedo. Buscamos que todos los huesos tengan la misma orientación. Por ejemplo, el día que ya tienen una orientación de 52 traté de copiarla, pero como ven no corresponde. Así que vamos a ajustar un poco cada uno de los huesos. A ver si no nos van a quedar un poquito extraños. Bueno, después de estar lidiando un poquito con la posición de estos huesos y haciendo algunas pruebas, creo que hemos llegado a una buena orientación y posición de huesos. ¿Qué he hecho aquí? De pronto que nos pueda ayudar siempre a probar si las orientaciones de los huesos están bien. Vamos a tomar las falanges. Y asegurándonos que esté aquí en Individual Origins. Vamos a rotarlo en Rx. Recuerden que podemos hacer Rx. Y así rotar solo en ese eje. Y esta es más o menos una aproximación de lo que tendremos cuando estemos animando. Obviamente aquí se nos está metiendo muchísimo el dedo. Literalmente hay que pensar que toda esta carne que está aquí se va a doblar de esta manera y tendríamos más o menos el dedo de esta forma. Entonces creo que se está metiendo bastante. Tenemos que abrir un poquito. Aquí nos estábamos guiando más o menos por este hueso. Quizás aquí lo que está complicando el proceso es que el dedo pues ya tiene una pose relajada. Sería mejor que estuviera esta mano con los dedos rectos. Así pues de pronto nos ayudaría un poco. Así que voy a terminar de arreglar un poquito este rol. A ver, tendríamos que volver acá. Seguramente vamos a tener que lidiar con esto un poco. Ya cuando tengamos skinny y de pronto volver a ajustar un poco. Pero bueno, vamos a dejarlo en este momento así. Si entra en la prueba recuerden, en ese modo posee. Y de pronto desde aquí lo vemos bien. De aquí creo que está mucho mejor. Antes lo teníamos un poco más doblado. Creo que vamos a dejarlo así. Y vale, una vez ya creado una cadena lo que vamos a hacer es renombrar la cadena para luego duplicarla. Aquí, por ejemplo, estos huesos palm son los que tienen estos cuatro dedos. Entonces el índice sería el 1, 2, 3 y este 4. Este sería el 0, 4. Voy a copiar mi nombre. Este es el nombre en inglés del dedo meñique. Eso es. Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a duplicar toda esta cadena de huesos. Voy a ir a trabajar estos siguientes dedos. Si hay de pronto algo que es relevante para la construcción de los huesos, lo mostraré. Si no, ya pasaremos ya cuando haya terminado la construcción de todos estos huesos y los haya renombrado. Nos resta probar cómo tenemos la orientación acá. No está mal, te prometo otra vez. Lo que digo es que este hueso debiera estar, no estar tan inclinado hacia adentro, sino más por acá. Vale, entonces voy a jugar otra vez con las rotaciones y vamos a avanzar. Ok. Ya. Trabajamos esto. Así que lo que nos hace falta aquí es renombrar. Por aquí. Pon dos. Pon dos. De esta manera nosotros probamos dobles de cada uno de los dedos. Creo que aquí es coherente. cuando cerremos el puño, igual habrá que ver si tendremos que ajustar más adelante, renombramos tenemos este que es el índex o índice, el middle o el dedo medio, el ring o el dedo anular y el pinky o dedo meñique, nos resta hacer el dedo pulgar vamos a tratar de evitar que se vea una cadena así, lo ideal es que la cadena nos quede lo más recta posible aquí, a diferencia de los demás, este sí no necesita un hueso palm, este es el dedo pulgar o el thumb hay que verificar siempre que el eje x sea el que quede digamos que rotando en este eje hacia abajo así para cada uno de los dedos, muy muy importante, en este caso voy a dejar el sistema local que sí que se lo vamos a utilizar cuando lo animamos y vamos a probar rotamos todos estos dedos, bueno pues el movimiento no está mal igual acá y bueno, este hueso sí que se va a mover para todos los ejes incluso se podría llegar a desplazar un poco pero bueno, aquí ya tenemos una muy buena prueba de las orientaciones de nuestros huesos aquí buscamos usualmente que en estos palm nos quede más o menos un arco de esta manera no tan pronunciada, pero sí que nos quede de esta manera no tan pronunciada, pero sí que nos quede de esta manera